Noticias del Táchira Y ahorita pues gracias a Dios me tomaron en cuenta Ya que a las personas, sobre todo en silla de ruedas Pues es muy difícil para que le den trabajo a uno Muy contento, muy contento y claro que es una ayuda grandísima Porque yo vivo con papá y con mamá que ya son unas personas mayores Y ahorita pues yo voy a estar apoyándolos a ellos También quiero darle las gracias al señor gobernador, a la primera dama Porque gracias a esta gestión y este gobierno Pues estoy viviendo también en una casa aprobada por el gobernador Por el parque Maltín Polar En un desarrollo ahí que hicieron Tengo dos años viviendo ahí Mi nombre es Daniel Sánchez, soy Selección Venezuela de Fútbol 7 Me siento muy contento gracias a la licenciada Carla que me dio la oportunidad En varias ocasiones he intentado meter papeles para trabajar tanto en otros organismos Pero no se me ha dado Y gracias a la licenciada Carla que me pudo recibir los papeles Y estoy aquí trabajando ya con ustedes en la gobernación Muy contento, se siente muy contento, claro Porque ya sería otro logro más que tendría uno en la vida de uno Sí, tengo muchas ganas de trabajar Porque como mis otros compañeros Y los otros compañeros de equipo Muchas personas piensan que como dicen Nombran la palabra discapacidad Los que dicen discapacidad son Tienen más discapacidad los que nos llaman discapacitados nosotros Que nosotros mismos Porque nosotros podemos hacer incluso cosas que los demás no han hecho Sí, porque uno lleva algún currículo Y si usted mete incluso el carnet de capacidad por delante Dicen que no, que uno no sirve Que vamos a tener prácticamente como un estorbo más trabajando Entonces, por eso es la gracia a la licenciada Carla Que fue lo que nos dio la inclusión y el gobernador Noticias del Táchira